Hola, el día de hoy vamos a preparar carne con papas al horno. Necesitaremos los siguientes ingredientes para siete personas. Un kilo de carne. Puede ser de res o de cerdo. La carne ya debe estar porcionada en estilo mariposa. Un kilo de papas. Una cucharada de orégano. Una cucharada de perejil. Una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharada de ajo en polvo. Sal al gusto. Y cuatro cucharadas de aceite. Lo primero que vamos a hacer es pelar cada una de las papas. Antes de continuar, precalienta el horno a 350 grados. Parte cada una de las papas en rodajas gruesas. En una olla grande coloca una capa de carne. Luego, adiciona papas. Un poco de orégano. Perejil. Cebolla. Cebolla. En polvo. Y ajo en polvo. Y aceite. Y sal al gusto. Para darle un poquito más de color, adicionale paprika. Vuelve a realizar el mismo procedimiento. Coloca la carne. Las papas. Los condimentos. El perejil. Orégano. Cebolla en polvo. Ajo en polvo. Aceite. Sal al gusto. Y paprika. Repite el procedimiento hasta que termines con los ingredientes. A continuación, mezcla todos los ingredientes. Para que todo quede bien sazonado. Una vez estén mezclados bien todos los ingredientes, déjalo reposar de 10 a 15 minutos. Transcurrido los 15 minutos, toma una refractaria y ve colocando los ingredientes. Coloca una primera capa de carne y papa. Y luego la segunda. Te debe quedar así. Llévalo al horno y déjalo durante 30 minutos aproximadamente. Retira la bandeja del horno y sirve inmediatamente. Y listo. Y fue así de fácil. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Activa las notificaciones dando click en la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!